Para aquella fidelidad, hoy es una realidad Mamacando crocas sin poder, digerirlas A piñanos en las puertas Vengo un paraíso, esas almas nobles Repoleando sus banderas Gritando por la emoción La traición no es bienvenida aquí Cortar alas no es mi paladar Emociones encontrar así Fronteras Aguantando a pura devoción El trofeo de la ingenuidad Las veladas dan mucho que hablar Los amantes juntos al final Oh 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 Llegando con la emoción Apiñados en las puertas Mandeto, paraíso Esas almas nobles Reboleando sus banderas Agitando Con la emoción Chan, Chan Oh, oh ¿Quiero verte? Oh Quiero ver a José Estamos en vivo Quiero verte, eh Quiero ver a José Estamos en vivo Esta noche Donde toca Pierre Rancho toca Pierre Esta noche ¿A qué hora, monje? 23.30 A la medianoche 23.30 A la medianoche A la medianoche toca Pierre Acá en Rosario, Porterix A la medianoche Vamos 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 Gracias de ti, ante ese viaje feroz, el veneno que quita mi pena, las penas llenas de amor. ¡Ey! ¡Ey! Mi noticia es de ti, de ese viaje feroz, el veneno que quita mi pena, las penas llenas de amor. Jogas a un fuego contagioso, augas con ti y es cantar en los ojos. Quiero verte hoy, quiero verte otra vez. Quiero verte hoy, quiero verte otra vez. Quiero verte luego, que las penas llenas de amor, las penas llenas de amor. ¡André, que se Me quiero verte hoy, quiero verte otra vez Me quiero verte hoy, quiero verte otra vez Y cuando bailas y aquí te me dejan Y tú dan mi sensibilidad Si encendemos la mecha, nena Difícil es escapar Ahogas un huevo contagioso Ahogas un huevo contagioso Ale Me quiero verte hoy, ¿sabes? Quiero verte hoy, quiero verte otra vez 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 Una tumba de Brasil, es el roicínio de batería, lo más grande del mundo Quiero verte hoy, quiero verte otra vez 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 Quiero verte hoy, quiero verte hoy Quiero verte hoy, quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez, 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 quiero verte otra vez